Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona de este viernes. Desde hace un año, habitantes que transitan sobre el río que se ubica en los cruces del Tajo Santa Ana y Avenida Olímpica piden que se les rehabilite el puente San Nicolás para evitar ser arrastrados en sus vehículos por la corriente y sufrir afectaciones durante la temporada de lluvias. El lugar mencionado se ubica en los límites de la colonia San Juan y Villa de Barcelo y es una vialidad que permite a los habitantes de esta zona desplazarse hacia el bulevar aeropuerto y sus alrededores en la zona oriente de la ciudad. Habitantes que transitan por dicho cruce expresaron su preocupación al denunciar que sobre tramos del cauce del arroyo hay un exceso de basura que durante las lluvias podría ser arrastrada, tapar coladeras y provocar inundaciones. El agua de la última tormenta en León llegó a 30 viviendas a una altura de 50 centímetros y en otras cuatro alcanzó un metro con 40 centímetros. Las lluvias del jueves provocaron que se desbordara el arroyo de Alfaro y el río de las Liebres a la altura del bulevar La Luz donde se inundaron cuatro casas. Así lo explicó el director de Protección Civil de León Francisco Nicolás Escobar Tobar quien recordó que la dependencia calculó más de 400 casas afectadas. Una fuerte tromba azotó la cabecera municipal de Tarimoro donde causó al menos la caída de 12 árboles, una barda perimetral de una secundaria y daños a la red eléctrica pero por fortuna no se reporta persona alguna lesionada. Fue la tarde de anoche que comenzó a caer una fuerte lluvia pero con vientos que se estiman en rachas de hasta 60 kilómetros por hora. Ello ocasionó la caída de árboles que arrastraron el cableado eléctrico de varias calles. Además del derrumbe de la barda perimetral de la secundaria María Fuentes de al menos 50 metros de largo, consigo tiró dos postes de alumbrado público al igual que un árbol que cayó en el patio central de la primaria Enrique Rebsamen e Ignacio Zaragoza. Clip de la historia. Desde el año de 1824 el Poder Judicial del Estado de Guanajuato trabaja para proteger tus derechos. Cumplimos 195 años de impartir justicia más cerca de ti. Quédate pendiente de la información a través de zonafranca.mx y nuestras redes sociales y a las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo con Vania Jaramillo.